Mi nombre es Vicente Rodríguez Maya, soy cirujano-oncólogo del Hospital Clínica San Agustín. Me gustaría compartir hoy algunos conceptos acerca de la prevención del cáncer de mama. El cáncer de mama ha ido ascendiendo en su lugar en cuanto a la frecuencia de tumores malignos en la mujer. Actualmente ocupa el segundo lugar y es la segunda causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial. El cáncer detectado tempranamente tiene muchas mejores posibilidades de curación y de intervenciones menos agresivas. De tal forma que la prevención que se realice va a ser de suma importancia para que este tumor sea detectado más tempranamente. El método ideal para detección oportuna del cáncer de mama es la mamografía. Y esta mamografía se la recomienda hacer entre los 50 y los 74 años de edad de manera regular. Se discute un poco acerca de su utilización en personas que se encuentren entre la edad de 40 y 50 años. La mamografía digital asociada a tomosíntesis incrementa la posibilidad de diagnóstico que no lo puede hacer el mamógrafo con 2D. La buena noticia es que contamos con esta tecnología en el Hospital Clínica San Agustín para la detección más oportuna de este tumor. Adicionalmente a la mamografía existen otros métodos que pueden ayudar a la detección como son estudios de imagen, llámese ecografía y llámese resonancia magnética. Sin embargo, la revisión clínica por parte del médico y la revisión por parte de la propia mujer son también herramientas fundamentales para ayudar en esta cruzada de detectar el cáncer de manera oportuna. Iniciamos hace 64 años y continuamos ahora en la labor de ayudar a nuestras pacientes. Siéntanse aquí siempre bienvenidas, siempre acompañadas con la tecnología, pero especialmente con la dedicación que el médico les va a dar y el acompañamiento que siempre van a tener. ¡Gracias!